¿Cómo les va mis amigos? Es un gusto como siempre recibirlos acá en mi canal de YouTube. Les voy a compartir un video para aquellos que les gusta la pesca en kayak. Un tema fundamental es cuándo se clava el ancla en el fondo y cómo podemos hacer para retirarla. Es un video en tiempo real, se me complicó. Una de las últimas veces que ingresé acá en la zona de Sunrise, a 200 metros de la costa, donde hay un fondo con mucha tosca, no había forma de sacarla. Van a ver varios movimientos y técnicas como para poder desengancharla. Y bueno, vamos a ver qué pasa después de casi 10 minutos que dura el video. Fíjense cómo hago el movimiento, cómo ubico el cuerpo, todo lo que ello conlleva para salvar el ancla y no tener que cortarla porque se me complicó en serio. Aparentemente, en la rotación de viento hubo una calma y la embarcación es como queda, yo le digo, media boba. No está fondeada, va y viene. Y tal vez el cabo ha enredado parte de alguna saliente del fondo de la tosca o la misma cadena. Se enganchó y bueno, la cosa se complicó, pero quiero que observen la técnica que utilicé para retirar el fondeo tan importante en una embarcación como esta cuando nosotros vamos a hacer una pesca en calla. Nos fuimos a levantar el fondeo en situaciones de movimiento de mareña. Agarran, siempre digo, el chicotito a este, el metro, el metro, el metro, el rollo, el metro, el metro, el metro, el metro, el metro, el metro, ¡Que pareja! Es un macho lindo, eh Listo Machadita, linda A veces se enganchó la cadena Enganchó la cadena No vuelvo para nada Por ahí, hay una ranura Se dio cuenta la embarcación Por ahí estaba abajo Siento como que está la cadena enganchada Vamos a hacer una maniobra A ver si la podemos sacar Remando Si está enganchada, ya fuiste ¿Ves? 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 ¿Se complica? ¿Se complica? Para otro lado ¿Se complica? ¿Ves? Vamos a quitarla de nuevo ¿Qué pasa? Vamos a quitarla Se enganchó la cadena No es el anque No veo que mueva Se enganchó en el tapón del mar Y nos vemos el anque ¡Vamos! 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 Siente como... Esta es una chela, las dos casas... Le voy a dar para aquel lado, a que pase Vamos a ver... Hay que entregarse Vamos a ver Si sale Esta clavadita, lindo Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver, a ver No hay que entregarse No hay que entregarse Que ahí salió No hay que ver Porque es una piedra maciza Como una laca Como de tierra Diría Y como hubo una rotación de viento Tal vez Se enlazó ahí Y el cabo Y la cadena quedó Media enganchada Pero bueno Ahí vieron Ahí vieron La maniobra Que bueno La pude desenganchar Así que... Espero que haya servido La situación Que se dio Que se dio Final feliz Que se dio Final feliz Que se dio Que se dio En el sitio Acá Y ya tenemos El problema De que si La dejamos a estos lados De... De la embarcación O en algún lado Que llegamos a volcar O algo Podemos terminar enredado Un poco Con el cabo Así que Ahí voy Y la... La meto dentro Del campo Y listo A salir Tres vientos Bueno amigos Espero que les haya resultado de utilidad La técnica que utilicé Para retirar el fondeo Son situaciones Que pueden presentarse Bueno Ahí se complicó Porque hubo un cambio De viento medio repentino Al sur Se levantaba la ola Y bueno Uno la ansiedad De querer pegar la vuelta Se presentaba esta situación Con el fondeo enganchado Que bueno Más De una vez Había pensado en cortarlo Y listo Pero bueno Utilizando esa técnica De moverse para un lado Para el otro Es posible Que lo podamos Levantar Así que Si queda alguna consulta Una duda Con respecto a esta técnica Que utilicé Me escriben acá Al pie de este video Me encantado Le daré una respuesta Así que nada más Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete!